De arena tengo el cuero, marrón del dulce río, espesura de tu monte, calma de los caminos. Estamos preparando lo que se llama la Peña de Timbre Cultural, que bueno, es una peña que organizamos desde el espacio, que bueno, que ya hemos estado contando varias notas anterior con el canal, este espacio que es un espacio de arte, y en el cual nos emprendimos en esta nueva aventura de proponer un evento cultural para toda la zona. Contame dónde va a ser, quiénes van a ser los protagonistas. Bueno, es este jueves 12 de octubre en el Salón Municipal de Sinzácate, y bueno, los músicos principales son Orellana Luca, que tienen desde Santiago del Estero, después Orejano, bueno, que les habla, la Tuiti Vergara, que es una banda de Córdoba, Romy González, Correje de Tradiciones, el Taser Municipal de Bombos, y los artistas de Timbre Cultural. ¿Cómo se puede hacer para adquirir la entrada? Las entradas las encuentran en Ameguino 44, en el taller, o en Impacto Musical. Muy bien. ¿Han tomado ustedes la decisión también de colaborar con un porcentaje de las ganancias con una asociación? Sí, aclaremos que es el 10% de lo recaudado en entradas, que es que se colabora con la Asociación Gerontológica de Jesús María. Así que bueno, la idea es esto, en realidad, como les comentaba, de toda una rueda, que así como nosotros formamos parte culturalmente de la sociedad, también colaboro con esta asociación, y bueno, la idea es seguirla podiendo hacer y seguir colaborando con diferentes entidades. Cintura inagotable, hijos del sol curtidos, piel de quebracho sin tiempo, rostros dolordecidos. Cintura inagotable, hijos del sol curtidos, piel de quebracho sin tiempo, rostros dolordecidos. Cintura inagotable, hijos del sol curtidos, piel de quebracho sin tiempo, rostros dolordecidos.